Son discusiones que se han dado en el seno del Consejo Académico en las sesiones del 1 de noviembre y el 8 de noviembre, esta última en carácter de sesión extraordinaria, dado que el tema específico de discusión fue abordar las notas que habían ingresado tanto desde Secretaría de Bienestar como del Centro de Estudiantes de Humanas y de la Federación Universitaria de Río Cuarto, ante la problemática de la posibilidad de no tomar exámenes finales para noviembre y diciembre y cuál podía ser este el impacto con aquellos estudiantes beneficiarios de becas. Bueno, fueron bastante interesantes y sustanciosas las discusiones que se dieron. Esto determinó entonces elevar una nota del Consejo Superior puntualmente en lo que tiene que ver con las becas nacionales, es decir, Progresar y Manuel Belgrano, a los fines de que el Consejo Superior faculte a la señora rectora para que por su intermedio y vía SIN se puedan plantear la posibilidad de flexibilizar requisitos de estas becas para aquellos estudiantes beneficiarios de las mismas, dado la actual coyuntura que tiene como foco la problemática salarial por todos conocida y que también tiene el respaldo y acompañamiento de los propios estudiantes en ese sentido. Eso es a nivel nacional, un poco la última decisión la tomarán ellos, pero ¿qué pasa con respecto a las becas propias de la universidad, que otorga la universidad? ¿Hay respuestas? Bueno, en ese marco también, en esta semana, los distintos secretarios académicos de la facultad, o sea, los integrantes del Consejo en realidad, están evaluando un documento que hemos compartido a los fines de dar respuesta como Consejo Académico a la nota elevada por la Secretaría de Bienestar y también de los distintos referentes estudiantiles. Así que estamos terminando de ultimar todos aquellos aspectos que la nota debe llevar, que entendemos que el día jueves a más tardar estará ya finalizada, acordada y elevada a la Secretaría de Bienestar. Pero hay una predisposición a dar respuesta a estos casos excepcionales. Sí, totalmente. Eso ni estuvo en discusión. En un sentido, está la preocupación y ocupación de todo el Consejo Académico, de la propia Secretaría de Bienestar, más allá del claustro estudiantil, obviamente, en cómo salvar estas situaciones, entendiendo que son excepcionalidades de una coyuntura macroeconómica que no la podemos manejar ninguno de nosotros y que atendiendo a eso, cómo resguardamos, cómo cuidamos a los estudiantes y particularmente a sus trayectorias educativas, en particularmente lo que tiene que ver con los beneficiados de las becas internas y externas.